Saludos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de League of Dungeons Vamos a continuar la aventura del aprendiz y vamos a dejarlo Perdón, y vamos a seguir con la situación que se nos creó con la ladrona mediana Kina, que abrió un cofre objetivo Y encontró una trampa con un dado de 6 esqueletos que no pudo desactivar Al fallar la tirada de desactivación, perdió el kit de desactivar trampa Queda inutilizado, con lo cual perdemos ese más 10 que teníamos O compramos otro cuando vayamos a cualquier ciudad o algo O a ver si encontramos algún otro Y bueno, voy a proceder a tirar el dado de 6 de esqueletos armados con espadas anchas y escudos 1 más 2, 3, ¿vale? Aquí tenemos el encuentro Esqueletos Bueno, pues 3 esqueletos armados con espadas anchas y escudos Que van a proceder a salir de las murallas De los muros, según te dice Según te dice La carta de encuentro Y como salen de los muros vamos a hacer Par en par Y un, dos, tres, cuatro Par en el cuatro Con lo cual sale uno aquí Perdón, impar No es par, el uno es impar Par En el cuatro también Con lo cual sale otro esqueleto aquí Salen de los muros Y vamos a sacar uno aquí también Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis En el cinco Un, dos, tres, cuatro, cinco Y va a salir un esqueleto aquí ¿De acuerdo? Muy bien, con lo cual vamos a coger la La bolsa Con las Fichas Uno, dos, tres Cuatro Por los héroes Y como hay tres esqueletos Pues tres Tres para los esqueletos Muy bien Los esqueletos están armados Con espada ancha Que hace un dado de ocho Más dos de daño Y un escudo Y aparte tienen armadura Algunos Tienen Miedo Y las armas de proyestiles Le hacen menos dos al daño ¿De acuerdo? Bien Vamos a tirar Vamos a ver Actuamos primero Vale Bueno Pues va a actuar Primero Esto va a estar complicado Yo creo que a lo mejor Va a ser salida ahí Con el mediano Aunque tengamos que atravesar Una zona de amenaza De un esqueleto Uno, dos Tres Y cuatro Uno Nos movemos un ataque El esqueleto nos va a hacer un ataque Con destreza Veinticinco Treinta y seis No nos da Uno Eh O sea Estamos aquí Uno Dos Dos Tres No nos podemos Bueno Si Podríamos hacer otro movimiento Que nos costaría dos Y nos colocaría aquí Y nos haría otro ataque Eh O podemos pegarle Yo creo que vamos a intentar Darle un Un dagazo ahí De buen rollo Total Aunque No se yo hasta que punto Va a ser efectivo Es mejor no Es mejor salir Con otro movimiento O sea Gastaríamos la segunda acción En movernos Una casilla nada más Porque movemos dos nada más Con el segundo movimiento Y generamos otro ataque Del esqueleto Setenta Que no nos daba Veinticinco ¿Vale? Bueno Por lo menos Nos hemos quitado En medio de 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 ahí De la sala Porque hay tres esqueletos Y está la cosa muy mala Vale Otro héroe Eh Pues La maga Pues se va a alejar Está la cosa mala Eh Uno Dos Y Bueno Como sale del área de amenaza Del esqueleto Pues le va a intentar dar Una huella Esta regla es Una regla Casera ¿Vale? Que yo utilizo Para cuando sales O te mueves De un área de amenaza Que son los ocho cuadrados Del centro De un enemigo Que tiene derecho A un A un ataque Digamos De oportunidad ¿Vale? Por mover O salir Con la destreza que tenga En este caso La destreza es 25 Para un 77 No le da ¿Vale? Eh Recuerdo que es una regla casera Que yo utilizo personal ¿Vale? Que me gusta usarla Y Mmm Va a tirar un proyectil mágico Un proyectil mágico Que Nos cuesta Vamos a ver Tenemos Eh Tenemos línea de visión Sí Eh 73 De artes arcanas 73 Menos 5 Y menos 5 63 Y el proyectil Eh 8 menos 55 Y nos cuesta Eh El proyectil nos cuesta 15 13 Vamos a 65 Un 19 Le impactamos Y Eh Hacemos un dado De 8 de año Los esqueletos Tienen 10 de vida Pues 6 de daño 6 de daño Menos 1 Eh 5 de daño Pues le ponemos 5 de daño A este esqueleto No está mal Vale Vamos a sacar ahora Vale Pues un esqueleto Pues este mismo Que está aquí Que es el que está más cercano Va a ser Su tirada De De comportamiento Tenemos la cartita aquí De 1 a 4 Ataque estándar De 5 a 6 Ataque de poder 1 O sea que hace 2 ataques estándar ¿Vale? Con lo cual Eh Le va a pegar al mediano 2 ataques estándar Eh Va a 40 29 Primer ataque Que impacta Y va a hacer un dado de 8 Eh Y a ver donde A que localización 2 a Eh 5 son Eh Creo que es el torso Que lleva la chaqueta de la noche Con lo cual le hace 4 de daño Eh O sea Absorbe 4 de daño Y A ver el 5 es Sí 3 a 5 es el torso Ahora yo con la duda ahí De las localizaciones Y Eh No le No le inflige daño El El La chaqueta Absorbe el impacto Va a hacer el segundo ataque A 40 39 Le impacta Y vemos a donde A donde va el impacto 7 A las chaquetas Eh Pues se come uno de daño Podríamos haber esquivado Pero bueno Uno de daño Pero que No es demasiado Por lo cual le vamos a quitar al ladrón Uno de daño Eh Y tiene ahora mismo 9 de vida Ha perdido una Una herida Muy bien Vamos a A ver quién es tú ahora Vale Otro héroe Eh El 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 varo lo va a correr Ah ¿Qué pasa ahí? No puede Uno Dos Tres Y cuatro Y ahora Uno y dos Y llega justo A donde está El esqueleto Vale Y aquí Y vamos a ver quién es tú ahora Vale Un esqueleto Pues este que está cerquita Eh Se acerca como comportamiento básico Al enemigo más cercano Uno y dos Vale Intenta pegar Vamos a tirar Vamos a tirar Par al bárbaro Y para el mediano Par al bárbaro Vale Ah Antes no tiré La determinación Porque causa miedo Con el mago Se me olvida Vale Lo del miedo Me cuesta a veces Recordarlo Bien Bien Pues va a tirar De 40 Al bárbaro Un 13 Impasta Y vamos a ver Cinco En Los brazos Y en los brazos El bárbaro Creo que lleva Una chaqueta de cuero Si Lleva 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 La casaca de cuero Que absorbe 3 de daño Y recibe 2 de daño El bárbaro Le vamos a poner Uno a la durabilidad De la casaca de cuero Ya que Ya que ha perdido El bárbaro Uno, dos, tres Se quedan 14 de vida Vamos a A seguir Vale Otro esqueleto Pues bueno Lo más que puedo hacer Es llegar Uno, dos, tres Y cuatro No puede hacer nada más Estamos taponiendo la puerta Y por último El enano Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos Lo más que llega aquí De acuerdo Bien Vamos a empezar Otro turno Con lo cual Lo primero que tenemos que hacer Es la tirada De amenaza Un seis No sube la amenaza Y vamos a acertar un poquito El zoom Disculpad Está frega Lo hemos puesto En el meollo Nos sube la amenaza Y Continuamos el combate A ver Bien Va a actuar Va a actuar El bárbaro Que ya que está ahí a pelo Pues Lo primero que va a hacer Es la tirada De determinación Que tira A Cuarenta y uno Para ver si tiene miedo O no Un once Perdón He tirado un dado de ocho Un uno Vale He sacado un crítico Con lo cual Sube en uno La determinación Y ya no tiene miedo Excelente No va a tener miedo Y ahora pega El bárbaro pega Sesenta y ocho Menos cinco Del escudo Y menos cinco Va a cincuenta y ocho Voy a hacer dos ataques Con el bárbaro Primer ataque Falla Y segundo ataque Impacta Impacta Y hace un dado de doce Más uno Cinco más uno Seis Seis Menos uno De la armadura Cinco Cinco Y cinco que ya tenía hecho Este esqueleto Muere Porque tiene diez de vida Fuera un esqueleto Muy bien Pues ya nos hemos quitado Un esqueleto de medio Vamos a Vale Pues va a actuar El mediano Que va a salir De la zona De Para dejarle espacio Al 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 enar Bueno Vamos a hacer un ataque Primero con determinación Tiramos la tirada De determinación Que La mediana tiene Determinación Cincuenta y cuatro Pues un veintiocho Con lo cual pasa la tirada Y no tiene miedo Y ahora Va a hacer un ataque A cincuenta y seis Con Su daga Ochenta y cuatro Falla el ataque Con la segunda acción Voy a moverme Al salir De Del área De De Oportunidad Del esqueleto Vamos a hacer El ataque de oportunidad Del esqueleto A veinticinco Un cincuenta Con lo cual No nos impacta Y ya Nos movemos libremente Uno Uno Aquí Y le dejamos espacio libre Para cuando venga el enano Vale Hasta un esqueleto Que va a moverse Uno Dos El ataque de oportunidad Solo lo pongo en los enemigos Vale No lo hago con los héroes Si no sería muy desbalanceado En mi opinión Vale Que los héroes ahí pegarán Ahí por la cara Pero Si Yo lo aplico así Personalmente Y el esqueleto Se mueve Y pega Vamos a tirar Uno Uno Dos El enano Tres Cuatro El Voy a poner La puertecita Para que se vea Un poquito mejor Uno Dos El mediano Tres Cuatro El bárbaro Cinco Seis El enano Le pega El mediano Este esqueleto Está defectuoso Habrá que repararlo Aquí está Vamos a hacer la tirada Va a cuarenta Un sesenta y cinco Nada No impacta Bien Y ahora Sacamos Vale Token Va a actuar El enano Que le va a hacer Dos ataques A este A este Esqueleto Va a hacer la tirada Determinación Que va El enano Va a 54 También Quiero recordar Determinación 44 Más 10 Es el valeroso 54 79 Pues el enano El valeroso Se caga de miedo Con lo cual lleva Un menos 20 En total A su tirada Y el enano Tira A 62 Menos 20 A 42 Bueno va a hacer Dos ataques A 42 A ver si hay suerte Primero falla Con un 77 Y segundo Con un 93 Dos fallos Total Muy bien Continuamos Vale Pues la maga La maga va a tirar Otro proyectil mágico Primero tira Por determinación Falla determinación Ya tiene un menos 10 Con lo cual Va a tirar A A este alcance 73 Menos 20 53 Y el proyectil mágico Le quita 8 A 45 Un proyectil mágico Falla el proyectil mágico Y el segundo Proyectil mágico Que también lo tira A 45 También falla O sea le quitamos Antes no le quité El proyectil mágico Que fueron 13 13 Y ahora Hemos gastado 8 y 8 16 Vale 10 15 16 Aquí está 9 La maga Alfarea Fuz dos proyectil mágico Muy bien Y ya por último El último Escaleto que queda Por actual Que se acerca Uno Y dos Y tira un dado Para ver si le pega Al bárbaro O al mediano Para al bárbaro Y para al mediano Impar Al mediano Muy bien Pongo a 40 Un 82 Falla la tirada Muy bien Pasamos al siguiente turno Metemos los tokens Tiramos dado de amenaza Un 10 Tiramos el dado de 20 A ver Tenemos una amenaza De Voy a mirar Un segundo De 5 No de 4 Perdón Abajo la amenaza Al mínimo Un 10 Lo único que hace Es subir la amenaza A un punto Vale Subimos la amenaza 5 Y Sacamos un dado Vale Perdón Un token Y va a actuar Venga el bárbaro Que es el primero Y va a hacer la tirada de terminación Que va a 42 Un 100 Se caga vivo Yo creo que Esta regla Debería estar Puesta De que si fallas Una tirada Si pifias En una tirada De terminación O de miedo Pues debería Deberías De De perder el turno En mi opinión Vale Son reglas caseras Pues que a mi me parece Que sería Estarían bien implementadas Una pifia En una tirada De determinación De miedo Pues te quedas aterrorizado Y no actúas Es lo que En mi opinión Sería lo más lógico Pero bueno Son reglas Y opiniones caseras Vamos a ceñirnos A lo que A lo que venía En la regla Exceptuando Lo de los ataques de oportunidad Que es una regla Personal que me gusta aplicar Ya está Eh Primer ataque O sea voy a menos 20 Vamos a tirarle Al esqueleto Este mismo Un 95 Fallo Segundo ataque Un 30 El segundo ataque Sin impacto Y hace un dado De 12 Más 1 Con penetración De armadura 1 Eh 9 9 más 1 10 10 del año O sea Mato al esqueleto Claro Porque tiene Eh El armadura 1 Y la La barra Tiene penetración De armadura 1 Con lo cual El esqueleto Palma Correcto Muy bien Excelente Eh Vale Vale Pues Bien Pues va a ir El enano Que va A acercarse Y a pegar Primero Tira La tirada De terminación Que va a 54 Falla Con lo cual Va a menos 20 Y Eh Va a 42 41 ¿En serio? Joder Pues nada Falla Eh Pues va a ir El mediano No es bueno Vale El esqueleto Primero Ah no Este esqueleto Ya estuvo El que había pegado Era Era este Ah no No estuvo Ninguno Perdón Estoy yo aquí Inventándome En los turnos Eh Va a ir El esqueleto Y Vamos a hacer La tirada De comportamiento Del esqueleto 4 Con lo cual Hace Un ataque Estándar O sea Dos ataques Estándar A 40 El primero Impacta Eh Vamos a ver Primero Par Eh 1 2 3 4 5 6 Al enano Vale Impacta Al enano Un dado De 8 Y vemos Donde le impacta Estoy olvidando Que la espada Ancha Hace un dado De 8 Más 2 Con lo cual El bárbaro Tiene dos más De daño Hechos 1 y 2 Y el ladrón Tiene dos daños Más hechos 1 y 2 Bien Le he puesto Dos más de daño Al ladrón Y al bárbaro Porque han recibido Daño Y Y era más Dos de daño Entonces cada uno Se ha llevado Dos más de daño Se lo acabo de apuntar Bien Le ha hecho 6 más 2 8 de daño 8 de daño En los brazos En los brazos Tenemos la casaca de cuero Que absorbe 3 de daño Y recibe 1 a la durabilidad La casaca Y se come El bárbaro 5 de daño Se quedan 7 de daño De acuerdo Siguiente token Va a actuar ahora El ladrón Que va a dar dos puñadas Primero la determinación Que la saca Y ahora va a tirar La menos 10 Su habilidad de combate Va a 56 Primera puñaladita Uh 55 Impacta Y hace un dado de 6 6 menos 1 De la armadura 5 de daño Oye pues buena Buen tajo la daba Ahí Vamos a apuntarle 5 de daño Al esqueleto Y vamos a tirar La segunda Segundo ataque A 56 91 falla El segundo ataque Muy bien El mago El mago va a Acercarse 1, 2 Y va a hacerle Una tirada de curación Al bárbaro Un hechizo De sanación El hechizo Primero tira por determinación Porque hay un esqueleto Saca la tirada de determinación Y el hechizo Va a dejar cana 73 Menos 6 73 menos 6 67 Y saca un 98 Y falla Y perdemos No he sacado Ni un hechizo Con el mago Y perdemos 6 de maná 5 y 1 salida A ver Joder Con el mago Como está Pasamos un turno nuevo Vamos a tirar El dado de amenaza Un 10 Tiramos El dado de 20 A 7 A 7 Sube la amenaza Un punto Lo teníamos A 5 Para subir a 6 Correcto Ya tengo La ficha de control La tengo un poco más Ayer de la mesa Y Procedemos a Vale Actúa un héroe Que va a actuar El bárbaro Venga Que es el primero Que actúa Normalmente Determinación 48 Falla Con lo cual Tiene un menos 10 Y menos 10 Y menos 20 Sigue con la Con el El token de miedo Y Va a hacer un ataque De poder Porque Vale En vez de a 48 Va a ir a Con el 20% Un 19 Impacta Y tiramos el daño Un 12 Bueno Reventamos el esqueleto Ya podía haber salido Bueno Antes ya lo hizo Y este ha sido Bien Excelente Hemos ganado una batalla Subimos uno De las amenazas Y ha actuado Y como seguimos Seguimos en turno Y el primero que ha actuado Ha sido el bárbaro Y ha hecho Una acción Que ha sido Pegar Lo siguiente Que va a ser es Bueno Vamos a mover esto Un poquito así De que donación Que va a ser Una Y quedarse aquí Bien Vamos a movernos Con el ladrón Con la ladrona Uno Dos Tres Y aquí Hay una trampa Que no Que no se había activado O sea que hizo clic Y abrimos El cofre este Que son Es un cofre Objetivo Y tiramos en la tabla De cofres Objetivos Y a ver Que tenemos Vamos a tirar Un dado de diez Objetivos Aquí está Y sacamos Un diez Un diez Tres Fine tres ures Vale Pues tres fine tres ures Vale Pues sacamos Un kit de salmaltrampa Precisamente Hemos perdido uno Una gema Muy bien Bueno Nos quedamos Tres O sea que vamos a robar Una cuarta carta Virotes Así que hacen más daño Que no están mal Y virotes de plata Un dado de diez Virotes de plata Pues el kit de salmaltrampa No lo quedamos Y vamos a ver Que sacamos En las diferentes tiradas De las gemas A ver que nos quedamos Hay un dado de diez Virotes de plata Tres virotes de plata Y un dado de seis gemas De seis monedas cada gemas Y Bueno pues Me voy a quedar Estos virotes Cinco virotes Y Las Las dos gemas Que son doscientas monedas En total Ni tan mal Vale No ha estado mal Nos queda Este cofre Y El mago Con sus dos acciones Va a registrar Uno de los esqueletos En la tabla uno Vamos a tirar Un uno A ver En la tabla uno Un arma aleatoria Pues tendremos que tirar Un arma aleatoria Es ¿Qué es eso?